Música 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 Yyyyyyy Muy buenas pequeños cachorretes Vamos a por el capítulo 8 Música Oye Vamos a ver que tal El capítulo 7 Jode con el maldito Cabeza caja fuerte ese macho Madre mia Y es que cada vez los final boss Esto mini final boss o lo que sean Cada vez peor Cada vez mas chungos Cada vez mas ganas de matarte Y con mas ganas de morir Jode tío Pero uff Ya esta hasta cabreo de decir Me cago ya en toques que me estas Tocando la moral tío Bueno, vamos a ver, vamos a por el 8 A ver que tal A ver si tenemos un poquito de miedito en este Que va haciendo falta Allí hay alguien Allí hay un bichito Eso de dos cabezas Oh, como andamos de balas todos estos Dos Nada Siempre repleto de balas Ando por la vida Bueno Oye, podremos matar estos en sigilo Teniendo dos cabezas Le podemos Madre madre Lo que hay ahí tío Ni sigilo ni hostias tío Ni sigilo ni hostias tío Ni sigilo ni hostias tío Vente tu boca Vente para acá Vente para acá Vente para acá Tu solito Joder La pena me da Sebastián muévete por favor No empecemos eh Eeeeeeeeee Que es eso Madre 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 Joder De la mano de la bien incorporada Tío, 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 que es coño es esto Con eso, anda, guárdalo Joder ¿Pero qué es eso? Esto es este juego en la polla, tío Este juego en la polla Ya cuando crees que vas viendo todos los bichos Te salen hasta lo mismo, mejorados Ahí, pero guau, 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 no te dan balas Ninguno Eso nunca cambia ¿Para qué? Así que no sé cómo lo vamos a hacer No sé cómo lo vamos a hacer Porque hay otros dos más Ya tengo una puta bala Espero que por lo menos tenga para hacer Una explosiva Dime que sí, por Dios Podríamos intentarlo con eso Para ahorrar balas Aquí hay otro, ¿no? ¿Dónde está el otro? Ya, ya, ya Bueno, dame balas, por Dios Aquí hay uno Ahí está el otro A ver, Sebastián A ver, Sebastián A ver, Sebastián, a ver con los lobos, ¿eh? No empezamos Ven aquí, eh 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 Que va, eh Que va, eh Que va, que va, que va Oye, aquí se puede agachar Ojo, ojo Agachar, agachar Sebastián, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No se puede entrar O a lo mejor sí Pero vamos a Limpiar primero Vamos a limpiar primero Venga, rompes Joder, rompe, venga Venga, darte el pistolito ¿Dónde está el otro, tío? ¿Por qué os separáis todo el rato? Que vengáis, tú Eh 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 Juntaros, juntaros un poquito A ver, Serfi, que te veo Serfi, que te veo Que te vemos Yo, yo, Sebastián Y te, 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 te Y siguen vivos Tóngate la polla Me encanta Ay Madre ¿De qué mandado? ¿De qué coño mandado? ¿De la estona? Sí, de la estona Eh, eh, eh Cayó otro ahí Eh Vamos a ver si lo podemos congelar A todos aquí No, 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 no No, 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 no Sebastián, no, no, no Juntarlos un poquito más Juntarlos un poquito más Juntarlos un poquito Ahora, 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 ahora Vamos, vamos, vamos Venga, venga Eso, eh Muy bien Ahí está Puto Sebastián Tengo otra vez de pistola, tío Que tengo más armas, eh No solo una pistola Eh, que estás levanta Tú, que estás levanta, Sebastián Ya, vamos, vamos Vámonos No hagas te pido al tonto No hagas te pido al tonto ¡Bron! Deja de moverte tanto Coño, tío Mólete, por Dios Venga, venga, venga Venga, venga, muérete Venga con cerillas Por lo que veo No me da nada, tío Pero por qué Si están maldidamente agarrados Vamos a ver esta A la que No Parece que no Parece que no ¿Por qué me van a dar Media bala? Aquí solo falta Que te den medias balas Con el casquillo vacío Toma, tíraselo Quiero decir nada Que no veo una mierda No veo una mierda ¿Otro a los tíos? No, no, no Tenga, arriba, arriba No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Sal, 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 sal Vale, por favor Que no veo la mierda, tío Aquí Ahí está Vale Por si acaso Por si acaso Que os veo Y hay otro ahí, tío Pero si no tengo bala La madre que os parió, tíos No, no, no No se me falles encima, Sefi Por Dios ¿Qué es eso? Se levanta el tío Buah, 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 buah 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 Muy buena Muy buena, muy buena, Sefi Vale, pues Como no la maté insultándole No sé cómo que lo voy a matar Come mierda Mira, qué guapito Sí, claro Ahí te quedas, tío Con tu puta calavera doble Con tus putas calaveras Y por Dios Dame una bala, tío Dame una bala Dame algo Oh, joder Dos de escopeta Es que si no vos que se estiran, eh Dos Una Dos Dos Una Otra vez Bueno, y roto, tú Vamos, Sebastián Es para hoy, tío Vamos ¿Quieres terminar, tío? Bueno, llave Llave, te regalo Cógelo Si es que tal ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? Buah, se ha quedado aquí Que ven por culo No hay las termaparas Vamos A ver, cala aquí, cala aquí, cala aquí Dos Del sniper Balas justitas Que te den por el culo, tío No hay que gastar una bala más Para que encima no me den nada Ya no me den ni líquido Uuuh, qué oscuro está esto Qué oscurito Qué poquito me gusta Antes de seguir, pequeños cachorros Me gustaría contaros una pequeña anécdota Una cosita rara que me pasó el otro día Una llamada inesperada Era una supuesta empresa Fabricante de jabón para los platos De lavavajillas Y me dijeron que me pagarían 5000 eurazos Por promocionar su marca Obviamente le dije que no Le dije que no Le dije que yo no quería Meterme en trapos sucios Que yo tenía mis manitas bien limpias Porque Porque yo siempre gaba mis platos con Rifai El único de primera calidad Y que siempre dura el doble que otras marcas Y que además me deja la piel como el culito de un bebé Qué poquito me gusta, pavo Ay, 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 ay Vale, vale Luz, luz, luz Hostias, hostias No, sí Sí, ya he hecho con metralladoras Ya que faltaba ¿Qué es eso? Madre Hostias Corre, Sebastián Corre, Sebastián Marieta de la piedra Ahí sí que llega Ahí sí que llega Vale, vamos a ver Dale Dale, dale 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 Pero la otra, maricón Me la cago Morir por dos balas guarras Es lo que hay en este juego Bueno Primera muerte Tira, tira, tira Tira, tira Tira Es que es eso Es que Voy a ver si hay Me ha roto, me ha roto, me ha roto El solo Vamos, Sebastián Sal, 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 sal Sal, sal, sal Por allí Me va a ir allí No me hagas a por aquí Vale No hay nada más, ¿no? Es una piedra Sete para atrás, Sebastián Vámonos Agá, cógelo Agá, échate aquí Agá, échate aquí Agá, échate ahí Vámonos Me deje jugar a la vida Con un tuyete a la par de balas O piezas O algo Porque es que Es exageradísimo Lo justo que se va en este juego Pero exageradísimo Ponzoña máxima Ponzoña máxima No me ha gastado de caídos, Sebastián Dale ahí Vamos a ver Que hay por aquí Que hay por aquí Que iba a ser nada Nada, nada Dame algo, leche Cojones Que no me doy nada A ver, a ver, a ver A ver Mira, mira aquí Rincones Mira todo Que cualquier bala Vale Cualquier bala Vale Ahí hay algo Eh, eh ¿Qué es eso? Pero, 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 pero ¿What the fuck? ¿Pero what the fucker? Venga, encima Estas balas Matar mini bichines No me lo puedo creer, tío No me voy a parar de caer Seguramente Vamos ahí Morir, morir Morir Mini mierdas Hay que vienen Hay que vienen Que me comen Que me comen Que me comen Que me comen A ver ahora Como abro eso Lo tienen que haber visto antes ¿Vienen o no vienen? Sigan, siguen, siguen Vale, Sebastián Vale, tú ahora te la vengo Mira, no, no, no Que no, no, leche Reina, Joseph Se alcanza una especie De éxtasis Como dos criaturas unidas Obligados a vivir juntes Adorarse eternamente Adorarse Sí, las dos cabezas, ¿no? De eso que te conviertes, ¿no? Sí, me pone, me pone Me pone brutal Que no era lo eso, tío Pero bueno Pero te digo que sí Tío que estás anormal Venga, va Dale, dale, dale Sebastián, dale Sebastián, dale Sebastián, dale Sebastián, ahí Vamos Vamos Dale ahí Venga Vamos para allá Agüita Agüita, agüita Agüita para los pollos Y se puede romper Y se puede romper Balas, balas, dame balas De pistola, tío De pistola Me cago en la leche Con la pistolita Dame de escopeta Dame explosivas Dame de escopeta o solo explosivas, nada más nada más no quiero nada más bala, ninguna otra bala bueno, el rifle, mola una llave vale, una llavecita algún día me pasaré a coger algo que allí seguramente pide balas, bueno, lo dejaré para algún bot de estos chungos sé que tengo ayuda a guardar bueno, si abro balas en vez de maldito nígito, claro vale, como paso por ahí, no me toquéis el zainbral, no me toquéis septiembre, Sebastián ¿saltar? saltar, sí estamos con la mierda de vichinos estos que oscuro está todo, joder ahí, remate vamos, vamos, vamos vamos, nos corten por culo bueno, más bichitos ¿qué corrigáis, Sebastián? tirad tirad, tirad, tirad remátalo, remátalo remata, remata ahí remata todo lo que pillas ahí remátalo todo, remátalo remátalo ese, ese también no se escape ni el tato, vamos pero dame algo, por Dios dos balas de pistola, tío es que menudo menuda estafa menuda estafa de juego no me dan una puta bala vale, vale, vamos por aquí vamos por aquí otra vez, venga, pasa por ahí que meditas las rocas punto de control oh, ya ya, mutterfuken eso, que es que está allí enganchado tal a ver está empalado, ¿no? bueno, no dispares de momento a ver si la vamos a gastar que es la única que tenemos, ahora hay que ir a lo tonto. Putas catacumbas estas. Joder Lancho, no me queda ningún camino libre, claro, por eso que no. Ahora hay una caja, bien, ves, una explosiva, bien, así sí, así me gusta mucho. Vamos por el otro lado, hay un barrilito, que me da el líquido, caca, caca, 200 puntillas de mierda. Bueno, da igual, vamos para adelante. Vamos para adelante, las copetas, bueno, tenemos dos. Claramente eso puede ser un pequeño aviso. A ver Sebastián, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Tengo miedo, tengo miedo. Joder, 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 joder. Otra placa. Vale, no, booty. Girar el panel, insertar el panel. What the fucker? No sabía. Por eso lo de manchado de sangre, eh. morir por morir otra vez me ha asustado de todo tronco me cago en su prima el caso es el 50% como siempre suele pasar casco casco como un campeón que campeón somos somos unos campeones tío ya ni tiquido pero bueno ahora encima te la ponen no te la enseñes te imaginas que me matan a la otra vez y ah y va no jodas eso era la hostia ahhhh como vale venga vamos por allá dos muertes pero bueno no no de hacer el manco y que te maten ahí los bichacos no sé si no no sé si no es eso tío no sé si no por el tocador es de pene pero que coño tío y no podía faltar en este capítulo tampoco puta paranoia de juego donde cojones estoy ahora esto ni me suena ya ni es el hospital ni joder las sillas tío me dan porque ponen sillas en pasillos oscuros de estas de ruedas dan mucho ayuyo tío dan mucho ayuyo joder no me gusta me gusta nada me pone nervioso me pone nerviosito 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 de amor uy 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 sebasti sebasti a ver lo es roja lo es roja malo cosas que explotan y te matan y por ver no soy profesor doctor doctor no hay tiempo que polla pasa aquí tío A Jimmy Y te voy a pegar un tiro Como no me lo cuentes también Nosotros Estudiábamos un método como Es Para poder conectar cerebros Para poder compartirlo todo A nivel entroquímico Emociones, recuerdos, percepción Todo Directamente No existen precedentes La repercusión en psicología En medicamentos En la propia conciencia ¿Lo dicen en serio? Es una puta pesadilla ¡Fumad drogas! No he dicho que fuera perfecto Sobre el poco de alguien Hasta que Las cosas se dan la vuelta Se tuercen Se ponen chungas Y pasa lo que pasa O sea que estamos todos A la cabeza de alguien De una teoría Diría que quiere matarnos ¿Teoría? Oh Super cerebro ¿En serio? ¿Teoría? Porque Teoría no tiene ninguna Solo tiene práctica Solo hay práctica en este juego Te matan, te matan Te vuelven a matar Te matas tú Te matan ellos Te vuelven a matar Lo que sea De guay Maris Maris Vamos De teoría Poca Aquí solo hay práctica Y de la dura Y de la dura De la dura De la dura Maris por culo Botella ¿Esto qué es? Lo que te digo La cabrona está haciendo Estos cabrones Para montar todo esto Ya estamos con los pasillitos De las ondas ¿Qué es eso? Por Dios ¿Qué es eso? Por Dios Por Dios Por Dios Sebastián Corre Vamos No te cansa Menos mal Menos mal Tío Vamos Hostias Dios Dios ¿Qué cojones Es eso? Si Sale a la puerta Vamos A decir Ojo De mazo De la puerta Que putada Vamos 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 ¿Qué era eso? Tío Por favor Pero es que Cada vez que matas Algo Más tochos Algo Más tocho Todavía Rubik Ay Dios Cer Cabrón Ya está Ya está Después de capitulazos De Hora y pico Dos horas ¿Ya? Bueno Bueno Cortito No cortito Joder Tampoco viene mal No viene mal Muy bien Me ha gustado 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 Un poquito de sustillo Ahí Muy bien De grabar el nueve Obviamente Porque ya Acostumbrado Hora y media Dos De grabar el segundo Nos vemos En el siguiente Si te gusta Dale al like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale al like Dale al like Dale al like Y suscríbete Dale al like